Hola que tal mi gente, aquí estoy con ustedes Marel Miranda y hoy me peiné para este video vamos a hacer suspiros, si no saben que suspiro pues quédense viendo el video para ver si aprenden a hacer algo o a ver si yo repaso también porque hace como más de 6 años yo no hago suspiros, pero bueno vamos a empezar, voy a buscar el cuaderno de la receta para bueno, vamos, ya les digo, quédense ahí, bueno pues mi gente aquí encontré mi cuaderno de la receta y aquí tengo la receta, lo único que yo no tengo como hacer las medidas así que vamos a hacerlo así como yo siempre cocino, que vamos a ver, a tirarnos a loco vamos a empezar, ya apague el foco, bueno, lo primero que tienen que hacer es quitarse todo tipo de joyas, anillos, pulseras, aretes en caso que se te vaya a caer, quitarte el esmalte de uñas, me los acabo de quitar y lavártelo bien con un cepillito, si tienes la uña larga, para quitar todas las bacterias inmugres porque vamos a amasar y entonces el líquido de uña a veces cuando ya lo tienes viejito, tiende a como a resquebrajarse y caen esos pedacitos ahí donde vas a hacer el asunto de la mezcla de la amasazón, no sé cómo se le dice, pero bueno, ya sabes, nada de arete, ni cuello, nada de eso vamos a ir a empezar, ya les digo, vamos a empezar, aquí tengo los dos moldes uno de este y uno de este pueden usar cualquiera que tengan en casa que funcione para meter al horno, no van a meter cualquier otra cosa tenía más de este, pero se me cayó el exilio donde tenía todo lo de este, la conexión y bueno, en fin, vamos a usar estos dos, pero recuerden que tienen que fregarlo primero y mantenerlo que la escurra para cuando ya tengan la masa lista, no esté húmedo porque no lo dejen meter al horno. Ok, vamos a empezar, voy a agregar la primera caja de maiceno voy a hacerlo según dice la receta, porque yo cuando hacía los suspiros, los tiraba todo y todo lo mezclaba voy a hacerlo en el orden que dice la receta bueno, ya está la maicena, ahora viene una taza de azúcar vamos a tirar el azúcar en la taza a ver, mientras voy a estar mandando un saludo de la gente que me ha comentado los videos anteriores Jaime Lescano, hola Jaime no sé desde dónde me estás viendo Yaslin, hola Sobri, ¿cómo estás? dice Berito Durán desde Bolivia saludo Bolivia, no conozco Bolivia, pero bueno saludo a toda la gente de Bolivia Guerrero 4A4RT Elmer Atencio Lineth Mariana Luzania Román desde México saludo a la gente de México Liz Adriana Herrera vamos a ir echando la taza la taza no la tiré hasta el tope porque esta taza es más grande que las medidas de la taza en mi taza de Dragon Ball bueno, no es mía, pero me la dejaron aquí, me despreciaron el regalo vamos a tirar el azúcar aquí y recuerden lavarse bien las manos porque vamos a amasar aquí está vamos con ayuda de una cuchara para no meter la mano así con ayuda de una cuchara vamos a ir mezclando saludo a Kia Bejarano saludo a A.A. no sé porque ese era el nombre que tenía allí en el comentario Cindy Music saludos a Cindy Jesús Camarena también Jesús Camarena yo no sé de dónde me estaban viendo y me estaban comentando pero saludos a todos dice Life Esperanza Lidia de la OZ saludos a todos voy a estar saludando a la gente que me comenta tenía ya meses que no revisaban nada de esto y bueno ya tengo esto revuelto con el azúcar dice tres huevos uno dos tres one, two, three on the trap no sé si lo dije bien ahí está saludos a Jaime que dice ahí Movilla no entiendo qué dice allí a Nulol Nulol saludos Nulol Nulol que extraño pero que significará Alejandra Gallardo saludos a Alejandra Manuel Montero son todos mis mis bueno no son todos mis seguidores pero son los que me han comentado y los que me han saludado así que bueno voy a revolver con la misma cuchara porque ahora viene lo bueno ahora viene lo bueno vamos a ir amasando cuando ya tienes esto más o menos revuelto y tú vas a estar dándole y dándole y dándole y amasando pues con tus manos y vas a llegar a un punto que tú vas a decir esto no se va a compactar esto es mentira Marel ¿por qué me pusiste a hacer esto? si esto no no agarra por ningún lado hay que tener paciencia tiempo brazos porque se te va a cansar de brazos si no estás acostumbrado o acostumbrada a estar amasando si tienes alguien que te haga relevo también vale cuando nosotros estamos cocinando no se debe estar hablando pero como yo les estoy explicando ni modo me ha tocado escupir todo esto y tengo que calor porque yo no tengo el aro de luz pero cuando uno es pobre uno se le ingenia y aquí tengo mi lamparita del cuarto mi lamparita romántica y bueno vamos vamos a agregarle un cuarto de taza de margarina o mantequilla bueno vamos a buscar ahora mi taza mi taza de la jirafita si tienes microondas puedes girar la margarina o la mantequilla para diluirla para diluirla y así te das cuenta cuanto es el cuarto de taza si lo quieres calentar en la estufa lo puedes calentar para derretirlo y así te das cuenta cuanto es el cuarto de taza yo como yo les dije yo solamente lo hago así al ojo creo yo que sale mejor así no sé bueno tire la mitad más o menos cuarto de taza lo hace la mitad y un poquito de la barra del cuarto de de libra de margarina ok ya la medí aquí voy a tirarla y vamos a seguir revolviendo con la cuchara si la tienes líquida es mucho mejor si la sacas un rato antes de de que tu ya sepas que vas a hacer esta receta ella se va poniendo suave y es más fácil para amasar y manejar bueno voy a seguir aquí se está poniendo grumoso voy a enseñarle ay no es que no saben lo que he hecho porque no tengo donde poner el teléfono y como no se escucha he tenido que poner una bolsa de arroz y dos latas de tuna para poder poner el teléfono y ya estoy sudando pero no me puedo tocar la cara porque voy a amasar bueno en fin veo que se está poniendo como muy grumoso voy a echarle un poco más de lo que es la maicena ya que esto yo creo que eso no es ni la libra no sé pero le voy a echar un poco más y bueno vamos ahora con la canela tú decides cuánta canela le vas a tirar porque cada vez que te gusta a veces no te gusta aquí va una y dos una más grande que la otra pero es la cantidad de canela que a mí me gusta ahorita vamos a ver vamos a seguir mezclando vamos a ver qué tan chocolate queda qué tan canelita ya que es canela qué tan canelita queda la masa y tú sabes si te gusta más o le agregas mucho menos de lo que yo le puse mi abuela cuando yo estaba pequeña mis dos abuelas hacían suspiros pero yo nunca aprendí nunca les pregunté cómo era la receta nunca nada y bueno me puse a hacer suspiros creo yo que como a los 23 años hace más de 10 años ya no estoy peladita ya no soy chiquillona pero bueno vamos a dejarlo así para empezar a amasar con la mano vamos a poner este asunto por aquí y les voy a mostrar y les voy a exponer más o menos qué cantidad de tiempo estuve amazando voy a amarrar mi cabello no vaya a ser que le caiga algo allí ok aquí estoy y ahorita les digo puse un banquito la vasija aquí en medio de las piernas agarrándola porque siento que se me hace más fácil así para poder amasar con las dos manos y que no se me vaya a mover porque si lo pongo allá en la cocina donde tengo la repisa cuando uno amasa él se mueve mucho y entonces eso es lo que no quiero vamos a amasar y bueno vamos vamos a ver cuánto tiempo y les digo para que no estén nada más viendo mis manos aquí apachurrando el asunto le voy a dar pausa y les digo qué tiempo entonces estuve amasando y si le agregué algo aquí llevo 15 minutos amasando aquí como podemos ver la masa como nos vamos a dar cuenta que ya está lista para hacer los suspiros vamos a tomar un pedacito y vamos a hacer en forma de almohábano o de tripita o no sé como gusanito no sé como ustedes le llamen dependiendo en qué área o en qué país estén entonces vamos a ir circulizándolo como haciéndolo caracol enroscando y aquí se nos rasó un poquito eso quiere decir que todavía hay que seguir amasando pero si la masa da para que uno lo selle ahí lo puede dejar si gusta así es que se hace aquí tengo un moldecito de unas estrellas que yo compré y aquí tengo un roloncito que compré esto me costó 99 centavos y vienen 3 estrellitas y esto me costó un dólar a 1.99 no recuerdo no sé no me acuerdo vamos a ponerlo por aquí vamos a agarrar un pedazo de la masa no toda yo lo voy a hacer así en formita de estrellita porque siempre lo hago en forma de caracolito y entonces pues para hacerlo en forma de galletita primera vez que yo uso este asunto yo no sé usar esto yo no sé si había que ponerle maicena esto vamos a ponerle para ver si es que no se pega a ver yo no sé si es mucho ahora pero ahí está ah ves cara de pez uno va aprendiendo yo no soy de estar viendo tutoriales ni nada de esto en en ningún lado yo aprendo así al ojo o a lo que sea bueno aquí vamos con esta estrellita vamos a sacar un moldecito vamos a ver cómo lo saco porque yo no sé cómo es este asunto tampoco no las había usado antes así que vamos a ver ayúdame con un cuchillo será vamos a ver si nos sale ya veré un montón de gente comentando y criticándome que yo no sé hacer esto oye pero el asunto es que voy a comerme mis suspiros en forma de estrellita ahí está mi estrellita bueno en el molde que debemos de ponerle margarina voy a usar este primero este es reliquia de la familia vamos a sacar a ver con lo que quedó de margarina la voy a sacar y usamos esto así embarrado nada más para ponerle en en el molde no necesariamente tenemos que poner aquí alrededor arriba porque él no va a ser dulce para subir así que lo vamos a poner aquí en los que son los bordecitos y en el fondo ok listo voy a poner esto por aquí y vamos a poner la galletita se me quebró voy a tener que sacar otra ok vamos de nuevo aquí está bonita bonita llenar todo y les muestro entonces cuando lo voy a poner en el horno ok aquí están las estrellitas de diferentes tamaños lo vamos a meter al horno y vamos a encender voy a ver lo que dice la receta a cuánto a 350 de 15 a 25 minutos 350 de 15 a 25 minutos vamos a ver cómo prendo esto a mí me da miedo es este esto yo nunca lo he usado nunca he prendido bueno lo prendí wow nunca había usado este horno esto no tiene no tiene de 350 así que no sé voy a mostrarles nuevamente cómo hago el suspiro tradicional que es que es como en forma de caracolito voy a tirar esto aquí y voy a coger un pedazo lo puedes hacer aquí así en la mano para hacer el gusanito o el almohábano o la tripita o lo puedes hacer aquí si se te hace más fácil hacerlo aquí en la misma tablita para que por si es muy largo lo puedes hacer del grueso que tú quieras pero eso sí pero eso sí todos los tienes que hacer más o menos del mismo grosor porque si no a la hora de hornear ellos van a estar uno más horneado que otro y van a quedarte malos así que trata de que te quede más o menos todo del mismo grosor y si vas a usar los moldes preferiblemente tener dos a tres a cuatro dependiendo de la cantidad de masa que vayas a hacer para que los vayas turnando vas metiendo uno vas metiendo el otro y vas limpiando y fregando el que sacaste para luego meterlo bueno ok aquí está vamos a hacerlo más cerca y voy a empezar de esta punta para que vea ir enrollándolo enrollando 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 él se va rajando pero como yo les dije si él tú lo puedes compactar nuevamente no hay ningún problema lo puedes usar así porque el problema es que si le echas mucha margarina él se agua demasiado y cuesta más entonces a la hora de hornear queda entonces con demasiado sabor a mantequilla o margarina depende del ingrediente que tú usaste déjame ver la hora ya pasaron 20 minutos eran de 15 a 25 minutos aquí está nuestra tortita nuestro suspiro vamos ahí dándole la formita y tratando de aplastarle un poquito el centro para que no me quede así como como muy levantado parece un cinnamon rolls ay yo también se hace cinnamon rolls no a la perfección pero lo hago así que por ahí les voy a estar haciendo los cinnamon rolls también en otro video vamos a ver si ya están listos para sacarlos y aquí está mira cómo se mueve el papel aluminio del calor que va botando allí entonces aquí de lado para que no nos dé mucho calor vamos a ir chuseando ya él se despegó así del molde ya casi está vamos a dejarlo unos 5 minutos más ok para sacar vamos a esperar que salga un poco el fogaje que acabé de abrir y voy a sacar con cuidado y lo voy a poner por aquí y ahora voy a meter este ya entonces ahorita ahí me caben los dos moldes pero como no tenía el otro listo y ahora sí entonces voy a sacar las galletitas de estas de suspiro para entonces meter después ambas bueno ya quedó quedaron mis suspiros estos se me pasaron por estar chismeando ahorita pero están bien tostaditos vamos a probar quedó crujiente así que si quieren dejarlo un poquito más ya sean 30 minutos o dependiendo de de que tan crujiente lo quieran lo pueden dejar más tiempo me despido de ustedes Mario Miranda y cuidado se ahogan comiendo esta vaina nos vemos en la próxima man go la próxima la próxima la próxima